Les presento aquí a un hijo Roger Rodríguez que viene desde Veracruz Y aquí su servidora Paulina, para quien no me conozca Espero la pasen súper bien esta noche con este pequeño programa que hemos preparado para ustedes Comenzamos con algo romántico que se llama Si nos dejan Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del sopeño Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán mil que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, lejos de la mano al corazón Y ahí nos damos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de ese pelo Y ahí, contigo en los dos, cerquita de Dios, será la hora que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Ay, qué románticos, bueno, nos pusimos No crean que me dura mucho la romantiqueada Prefiero las canciones cortabelas, que no sé por qué Esas que te hacen decir, ay, por favor, tráeme un shot de tequila en este momento Esas me gustan más, pero, hombre, siempre hay lugar para el amor, ¿no? Más cuando seas correspondido Cuando no, pues... Otro romántico, para que no se pierda esto Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera van Patear Malagueña Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Ay niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Como el calor de una rosa Ay que bonito es el amor Cantado así Más bien dicho de esa manera Y agradezco al compositor Que bonita forma de decir Que bonitos ojos tienes Ya empezó el desamor Así que si se quieren ya pedir tequila Algo más fuerte Es el momento Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que vayas Yo quiero que vayas por el mundo Que me comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Escúchame bien Porque yo quiero que te vayas Y el tequila pues Yo no veo que nadie se lo esté tomando Ni nada ¿Qué pedo? ¿No les gusta o qué? O un whisky pues Pero algo, algo fuerte Que entra ahí en el cuerpo En el alma Que sienta uno ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? ¡Puente aquí la paz, señor! ¡Ay, qué bonito! Ay, es que no les he contado Pero, a ver ¿Quién se sabe? ¿Quién se ha dado cuenta Como que el Día de la Independencia Qué chingados hacen los mexicanos O sea, cómo los celebran ¿Qué pedo? ¿Alguien sabe? O sea, que Que no sean de mis amigos cercanos Que si les había yo contado ¿Nadie? ¿No? Pues miren Realmente El 15 de septiembre En la noche Uno se reúne con la familia Y los amigos Nos dicen Vamos a hacer una noche mexicana En mi casa Y no sé qué Y tal Y hacen mucha comida ¿No? Como si fuera Navidad Es lo mismo Pinche comida Para todo el mundo Que te va a sobrar Para toda la semana Que te la vas a seguir Traga y traga Todos los días Pero esa noche Es así como especial Como noche buena ¿No? Pero a lo mexicano Pura comida mexicana Tequila Mezcal Bueno, lo que se tomen O sea, puede ser Brandy Whisky Alcohol Pues Alcoholito ¿Qué más pasa en esa noche Mi rollo? Por favor Que estás muy callado Es que no va a pasar Pasa de todo Desde los encuentros Amorosos Entre familiares Hasta las disputas Como Navidad ¿Ven? Es que es Navidad ¿Verdad? Bueno, quitando ese Folclor de la cena Y todo eso Hay un protocolo Nacional Que se usa A las 11 de la noche Que debería ser Como a las 12 ¿No? Pero bueno Es hacia las 11 de la noche Que todos los presidentes Y gobernadores Salen al palco Del ayuntamiento Donde gobiernan A simular el grito De Dolores Que Miguel de Hidalgo Costilla Era Fue el padre de la patria ¿No? Quien salió Y dio las campanadas Para llamar al pueblo A la guerra de independencia Entonces es el grito De independencia ¿No? Que le llamaban ¡Ahhh! Es una simulación Pero entonces Ahora se repite Ese discurso Y ese grito Conmemorando Ese momento Y al gritar Se dice Un discurso Así como de Vivan los héroes Que nos dieron patria Y se empiezan A nombrar cada uno Y la gente Al terminar Decirle el nombre La gente dice Viva Si quieren Lo podemos hacer Por el rato Canto otra Y seguimos Por el viva Más o menos así Entonces sí Es algo grande Entonces sí Es algo muy especial Y me da mucho gusto Poder compartirlo Con ustedes este día Ojalá Que te vayas Que te vaya Aunque yo Tantas luces Más o menos así Hasta ver Hasta ver Hasta ver A ver A ver A ver Mi alma Cuántas luces Dejas en sentir Yo no sé Yo no sé Cómo voy A pagar Ojalá Que te vaya Bonito Tantas luces Tantas luces Tantas luces Y bueno Yo creo que todos Tenemos Un recuerdo especial De a lo mejor De alguien Que se haya ido Ya sea Temporalmente O para siempre Amor eterno Tantas luces En silencio Por favor Te miro En el espejo Y ver En mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo Que te olvide El pensamiento Pues siempre Estoy pensando En el ayer Prefiero Estar dormida Que despierta De tanto Que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tardeo temprano Estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos Yo he sufrido Tanto Por tu ausencia Desde ese día El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tardeo temprano Estaré contigo Contigo Para seguir Amándonos Así Gracias 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 Aplausos Aplausos Gracias Aplausos ¿Puedo decir que yo me llevo un muñeco? Sí ¿Puedo decir que yo me he olvidado? ¿Puedo decir que yo me he olvidado? ¿Puedo decir que yo me he olvidado? Probablemente ya Mientras olvidado Y mientras tanto yo Yo seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Cree que no quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya hemos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó cada vez Es que solo yo te quisiera Por eso aún estoy En el lugar de siempre En toda la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu adoré Que entiendes nada extraño Y sea como él Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Lo habíamos terminado Y nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó la vez Que solo yo pensé Se me olvidó la vez Que solo yo pensé Que solo yo pensé Que solo yo pensé No sabes qué No sabes qué Espera Necesito Dos vasitos de chupito Que me traje algo especial Se me había olvidado el día Quien se atreve a probarlo Puede venir Mezcalito Mezcalito No cuadra No cuadra No cuadra No cuadra No cuadra Salud mi rey Salud, salud por ahí Salud, salud, salud Muchas gracias por estar aquí Salud, viva la vida Lidero, el amor Y dice así Tomate, sabote, chaco Y en el último trago Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas, te arreverás Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos errores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago Y en el último trago Y después a brindar con extraños Y después a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y después a brindar con extraños Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y después a brindar con extraños Y después a brindar con extraños ¿Por qué es el ave rey? Ya ves. Pues ya ves, sí se ve. Pero con esto de Selena, la reina del Tex-Mex. Selena es Selena. Selena es ese. Eterna. Por Selena es ese. Entonces va esto que dice, sí una vez. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprestión has pagado. Pero ahora, baby. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pienso. Está loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Yo sé que un día todo olvidarás. Si tú, de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprestión has pagado, pero ahora, baby. Y tan solo con desprestión has pagado, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Dije que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a ser Ese error Ese error Es cosa de ayer Ese error Aplausos 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 Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor raparme Para arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya ganaste por tu cuento las parrandas Paloma negra, paloma negra, donde, donde andas Ya no puedes con mi honra arrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, donde, 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 donde Puedes, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irme a buscar Me agarraste por tu cuento las parrandas Cantar clandas Amigas ¡Gracias! Espérense que me morí tantito Qué bonito, ¿no? Revivir las emociones, aunque no estés pasando por eso en ese momento Pero cuando lo cantas es como si me volvieras a pasar Es, yo creo, el poder de la música, ¿no? De transportarlos a cualquier momento A cualquier historia de tu vida y a cualquier emoción ¡Qué bonito! Y esta no la anuncio porque seguro se la saben No sé qué tienen las flores, yo, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, yo, las flores del campo santo Que cuando la suena el viento llorona Parecen que están llorando Que cuando la suena el viento llorona Parecen que están llorando ¡Ay de mí, llorona, 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 llévame al río! ¡Ay de mí, llorona, 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 llévame al río! Tápame con tu cabeza Yú, llorona, 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 porque… lo que es martillo el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martillo yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar hay muertos que no hacen ruido llorona y es más largo su penal hay muertos que no hacen ruido llorona y es más largo su penal llorona 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 de azul celeste llorona 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 de azul celeste que aunque la vida me cueste llorona llorona no dejaré de quererte que aunque la vida me cueste llorona 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 de azul celeste que no hace ruido Muchas gracias. La del rey si se la sabe en la canto, si no, no. Porque es que necesito que diga yo. No se la, tienen que saber la del rey. ¿Sabe la del rey o no? A ver, ¿qué tal? ¡Salud! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y llorar. Rodar y llorar, rodar y llorar. También me dijo un ladrero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Yo tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bien bien bien! ¡Gracias!